Un viejo barrio venía en el sueño, el de randitos rituales como a vos los vendabales. A mí me apuntó el dolor, hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan rico de mí, barrio lindo y yo que soy, treinta años y mira, mira que viejo estoy, barrio reo, mi viejo amor. Oye el corteo, soy tu cantor, escucha el ruedo del ruiseñor, que hoy que está ciego, no canta mejor. Busqué fortuna, cayó un visor, plata de luna y oro de sol, color de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Por rio reo como hielo, de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanza, soy la página mejor. Fuiste oscura y serás tumba, de mis lindas ericetas, vos le diste a tu cantor, el alma de un zarzal que se murió de amor. Mi barrio reo, mi barrio reo, mi viejo amor, oye el corteo, soy tu cantor, escucha el ruedo del ruiseñor, y hoy que está ciego, me canta mejor. Busqué fortuna, cayó un visor, plata de luna y oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.